Este es el estilo inconfundible De los dulces de Cusibamba Cantando con sentimiento Rubén Colos de la Cruz Y en el mundo de los dulces de Cusibamba Cantando con sentimiento Rubén Colos de la Cruz Ichu chayay, chayay, negra chayay, negra chayay Ichu chayay, chayay, negra chayay Negra chayay, zamba chayay Así vas a quedar como el ichu Cuando se seque el manantial de cariño y sentimiento Que yo te brindo Ichu chayay, 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 negra chayay Negra chayay, zamba chayay Ay, chayay, chayay, negra chayay Negra chayay, zamba chayay Ay, chayay, chayay, negra chayay Ay, chayay, negra chayay Ruben codos, los dulces de Jusibamba Para ti Chiquita bonita Salud, salud Con los amigos de Manayasa Sachabamba Mana chayay, chayay, chayay Ay, chayay, chayay Marcanyota Maintenant chayay, chayay, chayay Ay, chayay, chayay, chayay Ay, chayay har chayay tamp好大 Como baila yo el Flores de la Cruz Esa vueltecita Vamos a ir de la Cruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!